¿Qué tal, jugones? Bienvenidos una vez más a Juegos y Dados. Hoy volvemos con un nuevo vídeo de The Walking Dead All of the War. Ya son muchos vídeos los que llevamos en el canal, ya llevamos la friolera de 40 y no sé cuántos vídeos, pero hoy vamos a hacer un vídeo un tanto diferente. Ya sabéis, como introduiréis por el nombre del vídeo, que hoy viene uno de vosotros, viene un compañero, un suscriptor, un amigo del canal, a mostraros su colección de escenografía para el juego que tanto amamos, este The Walking Dead All of the War. Hoy viene Fran Vargas como invitado, que muchos conoceréis porque ya lleva muchos años en las redes, lo conocéis por Telegram, en los grupos de Facebook, tenemos su cuenta en Instagram, The Walking Dead All of the War Fan, y que se ha dedicado en todo este tiempo a cuidar, a mimar, a ampliar todo lo que es su colección relativa a este juego que tanto y tanto le gusta, que es The Walking Dead All of the War. En él, en este vídeo, nos va a mostrar una parte, una gran parte de su colección de escenografía, cómo ha montado diferentes tapetes y ha montado un escenario que yo pienso que haciendo así cálculos rápidos, podríamos hacer partidas de mil puntos y mucho más seguramente, si haciendo un número así rápido. Hoy, como os digo, Fran Vargas nos va a enseñar toda esta colección de escenografía, un escenario que ha preparado para jugar una partida con un amigo. Además, nos va a enseñar la lista que se ha preparado, las miniaturas con las que va a jugar. Fran tiene absolutamente todo, diría, en cuanto a miniaturas que ha salido para el juego. Y ya os digo que con esa escenografía recopilada de diversas marcas, de diferentes sitios, ha hecho un escenario realmente brutal. Aprovecho para que los que estáis viendo este vídeo, si ya es normalmente necesario, que apoyéis, que des like, que comentéis, pues que en este vídeo todavía más hagáis este pequeño esfuerzo para animar a Fran a que se anime, pues esto, ¿no? Válgame la redundancia, a hacer futuros vídeos, pues quizás ampliando la colección de escenografía, enseñándonos todas sus miniaturas, grabando incluso alguna partida, ¿eh? Vamos a intentar ahí chinchar a Fran para que grabe una de estas macro partidas que juegue, al menos, aunque sea a nivel report, ¿no? Parcialmente. Pero démosle, pues, ese aplauso, ¿no? Ese fuerte recibimiento, ese caluroso recibimiento para que Fran se anime y continúe con nosotros haciendo estas cosas y mostrándonos, como os digo, su pedazo de colección. En lo personal, solo decirte, Fran, que estoy encantado de que hayas participado, que hayas tomado parte, ¿no?, en esta iniciativa y aceptar mi invitación a que nos mostraras tu colección, ya que, ya te digo, nos llevamos siguiendo mutuamente hace muchos años y sé que es extensa y que aquí no ha aparecido igual ni el 60% o el 70%. Con lo cual, muchas gracias, Fran. Esperamos tenerte de vuelta por aquí, por el canal. A todos los que veis este vídeo, os voy a dejar ya paso a este vídeo con Fran, pero si alguien quiere animarse, si tiene una iniciativa, si quiere hacer alguna cosa parecida, un gameplay, mostrarle su colección, alguna cosa, no os lo dicen contactarme, podéis contactarme por cualquiera de las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, Telegram o enviarme directamente un correo a mi correo del canal, que lo tenéis abajo, donde os colocaré también la información sobre las redes sociales de Fran, ¿vale?, de The Walking Dead Old World Fan. Y, por lo dicho, que estáis invitados también a seguir esta iniciativa, no os penséis que es algo estricto, pensado exclusivamente para Fran. Ya os invité en los vídeos, ¿no?, cuando hicimos hace unos vídeos hace un tiempo, los aquellos vídeos especiales de Walking Dead, que el que quisiera tomar parte, que me lo dijera, ¿eh?, que esto es bien fácil hoy en día con la tecnología, ¿eh?, un WeTransfer, un correo, lo que sea, y ya podemos hacer este tipo de cosas. Lo dicho, no me enrollo más, dejamos que veáis esta pedazo de colección de escenografía y miniaturas de Fran Vargas, The Walking Dead Old World Fan. ¡Vamos allá! Rubén, primero darte la enhorabuena, ¿eh?, la gracia por tu gran trabajo que realizas, tu canal Juegos y Dados, que se los recomiendo a todo el mundo, es sobre la visibilidad que le da a este juego, The Walking Dead Old World, que, sin duda, para mí, ¿qué te voy a contar? Para mí es el mejor juego de escaramuza que existe, ¿eh?, y que está basado en la famosa serie de cómics creada por Robert Kidman. Este juego, ya sabemos todos, que está creado por Mantic, pero gracias a Shoot Tomatoes lo tenemos traducido, ¿eh?, aquí en España y podemos disfrutar de él. Bueno, como hemos estado hablando ya durante un largo periodo de tiempo, por fin he podido montar una mesa con mucha escenografía que tengo ya terminada, que más adelante en breve os lo voy a enseñar, ¿vale? Y, bueno, vamos a jugar una partidita, dos bandas y por medio de los walkers, ¿vale?, los caminantes dándonos por saco, ¿de acuerdo? Entonces, no vamos a utilizar toda la mesa porque no acabaríamos, echaríamos un rato bastante largo, ¿no? Pero, bueno, sí he querido montarla entera para que podáis verla y disfrutéis de la escenografía que tengo montada. Entonces, en breve os diré en qué va a consistir, digamos, la misión, la presentación, digamos, de los personajes y, bueno, espero que os encante y os guste, ¿de acuerdo? Un saludo, Rubén, muchas gracias por darme esta oportunidad, ¿eh? Y, bueno, pues espero que más adelante podamos grabar más vídeos, ¿vale? Porque todavía me queda muchísimo que terminar. Tengo muchas escenas gracias por terminar, ¿eh? Y miniaturas que pintar, que pintar. Así que, sin más, venga, un saludo y ahora en breve nos vemos. Bueno, os voy a enseñar un poco la mesa, ¿eh? Un poco de la escenografía, os voy a explicar un poco, bueno, pues mi colección, dónde he ido consiguiendo cada elemento y demás. Así que vamos al tema. Mira, por aquí tenemos una armería, ¿vale? Para hacer en un futuro la misión esta que hay de los cómics, bueno, pues en busca de armas, ¿eh? Con el nombre original. Mira, esta maqueta, digamos, me la hizo, pues, un gran amigo mío de Barcelona, de Barcelona, que tiene su estudio allí, ¿eh? Y tiene en cuenta en Instagram, de ahí, de ahí, demás. Stalia Wear Games, ¿eh? Recomendable totalmente, ¿eh? Hace grandes trabajos, ¿eh? Lo enseño un poquito por dentro, ¿eh? Aunque podéis ver más fotos en mi perfil, ¿eh? Pero bueno, un poquito así por lo alto, ¿vale? Vamos a ver. Luego tiene... Hay una tienda, una habitación aquí también adyacente, ¿vale? Un poquito más de armas, ¿eh? Unos dólares. ¿Eh? Ahí está. Vamos a poner ahí, ¿vale? Bueno, en esta casita, simplemente, más que nada, por decoración, de Plast Craft Games, que tiene varios diseños, ¿eh? Bueno, en esta torre de luz, como veis aquí, eso es de... Hay otro por ahí. Eso es... La he mirado por AliExpress, si no recuerdo mal. AliExpress. Así es que, bueno, aquí tenemos, ¿eh? La comisaría, ¿eh? Esto es... La adquirí en la casa Quarter Ground, ¿eh? Que la recomiendo, la utilizo mucho, ¿eh? Tengo muchos productos de téxtilo, ¿eh? Y para la Apocalipsis, Zombie y demás, queda bastante apañado, ¿eh? Las casas y demás. Me queda mucha escenografía que montar de este tipo, ¿eh? Que ya la iré enseñando, ¿vale? No obstante, la comisaría todavía me queda que meterle una mesa, un ordenador... Pero claro, es que como me queda que pinta todavía muchas cosas, pero bueno... Eso por ahí. Poco a poco. ¿Eh? Así que, bueno, una serie de vehículos. Que esto sí viene en las cajas de... De... De Mantic, ¿vale? Este coche original, este sí es de Greenlight. Greenlight hizo... Hizo... Escala 1.43, ¿eh? Los vehículos escala 1.43, ¿eh? ¿Eh? Hizo varios... Varios... Varios diseños de vehículos oficiales de The Walking Dead. Basados en la serie. Estos están basados en la serie, ¿eh? ¿Eh? Se puede abrir el maletero, como podéis observar, ¿vale? Y bueno, y las puertas delanteras, pues que sepáis, pues bueno, pues que también se puede... Se pueden abrir, ¿eh? Y el capó, pues no me acuerdo si se abrió o no en esto. Sí. El capó se abre también, ¿eh? Si puedo, si puedo abrirlo, claro. Como apenas lo he utilizado. Pero bueno, más adelante sí, eso os lo enseñaré, ¿vale? Es que como tengo solamente una mano, voy grabando y demás. Entonces, bueno, aquí tenemos la tienda. El Baduraque, ¿eh? Parecido al de Los Simpsons. Me lo hizo también Stalia Wargames. El amigo este, Fran, de Tiene el estudio en Barcelona. Hace un trabajo magnífico, ¿eh? Magnífico. Como podéis observar. O lo abro y lo he hecho en mitad de yo por dentro. ¿Eh? Fabuloso. Trabajo... ¿Eh? Espeído. Que me está echando también una mano para este tema, ¿vale? Luego tenéis el autobús típico americano. Escalado 1 con el 3, ¿eh? Que queda bastante apañado. No me acuerdo exactamente dónde apañé ya ese autobús. Bueno, luego tenemos a los camiones. Estos camiones que veis aquí. El cisterna. El remolque este. La cabeza tractor acompañante que va allí. Que está allí. Que también hay que lo recuerdo. Y atrás, esto es de Planeta de Agostini. Es la colección, ¿vale? Que salieron de muchos diseños de camiones. Y vienen bastante... Bastante apañados, ¿eh? También tenemos el camión de bomberos. Que también fue de una colección. Pero este ya no me acuerdo si fue de Planeta de Agostini. Altaire, ya no me acuerdo. ¿Eh? Así es que... Y quedan bastante bien, ¿eh? ¿Ves? Esto otra es escenografía de... ¿Eh? Se llama el garaje de 4 Brom. ¿Eh? Que estaba bastante... Bastante chulo. Por dentro todavía me falta que añadirle cosas, ¿eh? Aquí, bueno, pues tengo metido humo, elementos de escenografía, como barriles, ruedas. Pero bueno, eso lo tengo como almacén ahí. Ahí quiero meterle... Pues bueno, la idea es meterle mesa, algún ordenador, ruedas, en fin, cosillas. ¿Eh? Las motos, bueno. Luego esta es de Tete Compa. Esta sí, bueno, pues la pinté y la decoré un poco por dentro, ¿eh? Venga, es que no falte sangre, como podéis ver. ¿Eh? Sangre a punta pala, ¿eh? Es como especie de una farmacia, ¿eh? Como caja de medicina. O esa era la idea. ¿Eh? Así es que... Bueno, puede ser otra por aquí. ¿Eh? O otra para. Bueno, el famoso hotel Cecil, ¿eh? Que algunos de ustedes, si lo buscan en Wikipedia, pues ya sabrán un poco la historia. ¿Eh? Y también la ha hecho nuestro amigo Fran de Barcelona, Stalia Weir Games. ¿Eh? Que bueno que en Instagram, de todas maneras, creo que ya colgué el vídeo. Bueno, pues aquí está. Aquí hay una sorpresita. Venga, vamos a enseñarlo. No voy a dejar con la intriga. ¿Eh? Bueno. O un cadáver. ¿Eh? Que algunos si buscan en Wikipedia de la historia, sabréis a quién pertenece ese cadáver. ¿Eh? Que sí, están terminadas. Bueno, pues llevan aquí en su sofá. ¿Eh? Su... Su mesa. ¿Vale? No sé si podemos... Vamos a ver. Vamos a enseñar la planta por aquí. Una vez. La cama. Su periódico. Su sofá, armario, su botellita. ¿Eh? ¿Eh? Creo que la televisión está por aquí. Una televisión. ¿Eh? Y bueno, con unos billetitos. Un billetito ahí, ¿eh? Dos dólares. ¿Eh? 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 Podemos enseñar otra planta. ¿Eh? ¿Eh? Pues bueno, un acabado bastante apañado. Está muy, 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 muy cool. Está muy, 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 muy cool. ¿Eh? ¿Eh? A ver si podemos enseñar. ¿Eh? ¿Eh? Vamos a ver. La solinera. Famosa la solinera. También creada por Stalia Wargame. ¿Eh? Nivel de detalle, ¿eh? ¿Eh? El Dino Gas. Y yo creo que esta escenografía, pues bueno, la pan es de TT Combat, que nos pertenece. Igual que el edificio, es decir. ¿Eh? Pintado y creado por Stalia Ware Denys. ¿Eh? El nivel de detalle también es, bueno, si podemos desarmarlo un poquito, si hay un ojo. ¿Eh? ¿Eh? Por aquí. ¿Eh? Voy a levantar esto. Y voy aquí, bueno, voy a poner un poco al taller. ¿Eh? La máquina de refresco. El taller. ¿Eh? Con su periódico, su frito de aceite por ahí. ¿Eh? Bastante. Bastante. Bastante apañal. ¿Eh? Eh. Ya os digo que mi cuenta de Instagram, pues bueno, está todo más visible. ¿Vale? Está, está todo, lo podéis ver, todo el material por dentro, ¿eh? Vamos a ver. Continuamos por aquí. A ver qué tenemos. Qué he puesto más por aquí. Vamos por aquí, por aquí. Por este lado. Bueno, pues aquí tenemos otro vehículo, ¿eh? Oficial de la serie. De, de la marca Green Light, ¿eh? Muy bueno. Luego otra, la iglesia. ¿Vale? Esta es la iglesia de Cuatro Grom. ¿Eh? Que también está bastante apañada. Que aquí, bueno, intento la apañé para intentar recrear más delante el escenario donde conocen a Gabriel, de los cómics, ¿vale? Y bueno, vamos, vamos a abrirla un poquillo. Que no me acuerdo muy bien qué es lo que, qué es lo que puse yo aquí por dentro. Vamos a ver. Se le puso algún banquito, o... Creo que me falta meter así, bueno, un pequeño, dos banquillos, un par de cadáveres, que no falten. ¿Eh? Y la lectura, me hace la lectura del atril, del cura. ¿Vale? Y bueno, una iglesia un poco, bueno, pues apocalíptica, ¿vale? Está muy... A mí me gusta mucho la marca, ¿eh? La marca Cuatro Grom. ¿Eh? Me gusta mucho, ¿eh? No obstante, ahora os enseñaré que tengo un montón de escenografías por terminar de esa marca. ¿Eh? Bueno, vamos a publicitar el juego, ¿eh? Contiende a Old Old World. Bueno, continuamos por aquí. Vehículos militares, ¿eh? Que nos falten. Y bueno, aquí tenemos un restaurante, que muchos conoceréis, también de Cuatro Grom. ¿Eh? El Enmas Dinner, versión post-apocalíptica. Hay otra versión, que sería el restaurante nuevo, ¿eh? Pero bueno, a mí por el tema y tal, pues lógicamente que sea, pues apocalíptico. Eh... Deciros que me faltan cosas también que añadí aquí, ¿eh? Me faltan que añadir botellas, ¿eh? Un poco de suciedad... En fin, alguna cosilla dado no todavía me queda por aquí, pero bueno. Estoy ahora terminando de pintar la miniatura. Que todavía me queda miniatura que pintar. Vehículos. Y luego ya, pues, me liaré con la escenografía, ¿eh? A ver si puedo tenerla todo listo y... Y ya os digo que más adelante es poneros, pues, bastantes vídeos con toda la escenografía terminada. Esta la hice yo, el helicóptero, famoso helicóptero, para crear una de las historias también de los cómics. ¿Eh? No quiero hacer tampoco spoilers. Así que... Árboles y demás. Vale, bueno. Ponme un vistacillo un poco de la mesa. ¿Vale? No sé si se verá más o menos, ¿eh? En condiciones, ¿eh? Y bueno, os enseño también, bueno, pues, lo que tengo aquí en la estantería, ¿eh? Veréis cajas que son más escenografías que me quedan que... Lógicamente hay que montar, ¿vale? ¿Eh? Bueno... El parque de Cuadrurrón, que lo veis ahí. ¿Eh? La famosa prisión, ¿eh? Bueno, pues... Eso por ahí. Bueno, el expositor. ¿Ves? El expositor. ¿Vale? Y bueno, y... Y aquí, pues, tengo más cosillas. ¿Veis? ¿Vale? Seguritacillo. Bueno. Pues... Bastante cosas que me quedan todavía. Que... Como he dicho, cosas que he montado, ¿vale? Para enseñarles. Pero bueno, poco a poco. Y sin agobio. ¿Vale? Bueno, pues... Hasta aquí, digamos un poco lo que es la escenografía de la mesa. ¿Vale? ¿Eh? Espero que... Como os haya gustado. Bueno. Ahora, Rubio, doy paso a... Digamos a las bandas. ¿Vale? Que sepáis, bueno. Vamos... Vamos a jugar en dos bandas. Una banda. Va a ser... El Daryl. ¿Vale? El Daryl con su... Con su ballesta. ¿Eh? Este Daryl custom. Fanmate. Un poco de... ¿Eh? De creatividad. No podía faltar Daryl. ¿Vale? Aunque era de la serie. Pero no podía faltar. ¿Eh? Un personaje bastante... Bastante... Bueno. Y... Y para mí, pues, es imprescindible. ¿Eh? Que se le acoge mucho cariño. Bueno. Pues no podía ser de otra manera. Que esté aquí. Con nosotros. En el juego de Walking Dead. Old World. Con su querido... Eh... Perro. Eh... 2. ¿Cómo se llama la serie? Perro. Pues... 2. Eh... Con su chalequito. 38 puntos. De carta de personaje. Eh... Con su regla especial. Eh... Hombre. Daryl. Bueno. Con su ballesta. 30 puntitos. Y... 56 puntos. Eh... Casi nada. 350 puntos. Eh... Eh... Luego tenemos aquí... A nuestro querido Lee. Que para los que no sepáis... No está en los cómics. Simplemente es un... Un... Salió en un videojuego. ¿Vale? Lee... En un videojuego... De PlayStation 3 creo que fue. ¿Vale? Junto a... Juego recomendable. Eh... Está muy muy bien. Junto a Clementine. ¿Vale? Su inseparable amiga. Eh... Pues Lee... Es una bestia. Eh... Como podéis ver. 57 puntitos. Meleón dado azul. Disparo dado blanco. Y defensa dado azul. Más sus reglas especiales. Mmm... Habilidad de líder. Eh... Su hacha de bombero. 15 puntitos. Eh... Y luego pues Clementine. 18 puntitos. Porque una niña. Eh... Bueno. Hemos puesto un martillito. En el carpintero. Y bueno. Eh... Y vamos a pasar. Bueno. Vamos a ver. La otra banda que tenemos por aquí. Eh... Bueno. Este el campamento. No he dicho nada. Este un campamento. Bueno. Que lo hice yo al principio. Y bueno. Eh... Espero que os guste. Eh... Las tiendas de campaña. Y demás. Eh... Son... De Manti. ¿Vale? De Manti. Así que bueno. Vamos a pasar. A la carta de personaje. De la otra banda. Los Carrañeros. Tenemos Dere. Eh... El líder. Para que no sepa. Dile de los Carrañeros. Eh... 35 puntos. Eh... Matón. 35 puntos de personaje. Eh... Dado blanco en cada una de sus características. Me lee. Disparo. Defensa. Y nos ha puesto una pistola. De 8 milímetros. En la radio. Eh... Luego tenemos a Carlos. Que es otro miembro de los Carrañeros. Eh... 24 puntos. Y le hemos puesto. Y le hemos puesto. Pues bueno. Pues... Un rifle. Rifle de caza. Casi nada. Eh... Con un visor láser. Para acoplárselo. Eh... Tenemos a Patrick. Otro miembro de la banda. Con su famoso bate de beibo. Eh... 20 puntitos. Eh... Luego tenemos a Sandra. Con su famoso también cuchillo de cocina. 20 puntitos de personaje. Eh... Y luego por último. Pues bueno. Pues tenemos a Liam. Más que nada pues de apoyo. Vale. Con una radio. Que le he puesto. Que esto que va a hacer. Porque le va a otorgar. Vale. Una acción extra. Vale. A otro miembro suyo. Eh... Que posea una radio. En este caso. Derek. Pues bueno. Pues va a permitirle. Eh... Que gane una acción extra. En su turno. Vale. Así es que. Pues bueno. Esto en cuanto al tema de. De personaje. Vale. Luego os voy a contar un poco. En que va a consistir la misión. Vale. En la misión vamos a utilizar. Digamos de terreno. De lo que hay en la mesa. Vamos a utilizar. Este tapete. Prácticamente. Ahí es donde comienzan. La banda de Derek. Los carroñeros. En esa esquina. Y luego. Dari. Lee. Y Clementine. Eh... Pues bueno. Pues van a salir. De esta esquina. Vale. He puesto. Unos cuantos suministros. Pero recordad que he puesto 7. Vale. Repartidos por los tapetes. Por los vehículos. Eh... Objetivos. Pues bueno. Pues hay que llegar. Eh. A la tienda de. De. Del Baduraque. Eh. 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 Bueno. Pues Dari. Lee. Clementine. Pues. Salieron a buscar suministros. Pues están escasos de suministros. Para el campamento de Atlanta. Vale. Entonces. ¿Qué pasa? Pues los carroñeros. Lógicamente. Eh. Se han. Han descubierto. Bueno. Que hay individuos. Que están en su zona. Y que le están. Eh. Robando sus suministros. Entonces. El objetivo de ellos. Va a ser impedir. Eh. Que Dari. Y su aliado. Pues roben. Eh. Sus suministros. Y van a impedir. Lógicamente. Que lleguen a la tienda. Del Baduraque. Porque el objetivo de los carroñeros. También. Lógicamente. Es. Esa. Esa tienda. Ese Baduraque. Eh. Que. Que. Que parece muy goloso. Que puede haber bastantes suministros. Entonces. Pues bueno. Pues. Aquí va a comenzar. Digamos un poco. La. La lucha por la. Por la supervivencia. Es decir. También. Pues bueno. Como son 250 puntos. Eh. Hemos dividido entre 15. Que es lo que marca las reglas. Para saber. Qué número de caminantes. Ponemos en juego. En este caso. Ha salido 16 y pico. Eh. Entonces. Hay que tirar para el alza. Entonces. Hemos puesto. Hemos repartido. 17 caminantes. En total. Así que bueno. Pues. Esta sería. Digamos. Un poco. La misión. Y un poco. La. La mesa. Vale. Pues. Un saludo. Gracias. Por todo. Luego. Estoy esperando. El amiguete. Que venga. Y jugar con la partida. Yo diré. El resultado. Rubén. Un saludo. Muchas gracias. Por todo. Y espero. Que más adelante. Pues bueno. Pues pueda grabar más vídeos. Y en fin. Y vayáis viendo. Mi. Mi progreso. Con este. Fantástico. Un abrazo. Querido amigo. Y enhorabuena. Por de nuevo. Por el trabajo. Que está realizando. Juego así dado. Recomendable. Un saludo. Un saludo.